Música Mi nombre es Chulach Caballero Santiago Soy la isla de Plata de los Juegos Panamericanos 2015 en Toronto, Canadá Soy actualmente de la selección nacional de 2006 Represento obviamente al estado de Oaxaca Soy originaria de Ciudad de Estrepec Soy del Istmo Y la verdad es que estoy muy contenta de estar con ustedes De darles un mensaje de que yo todavía creo en Oaxaca Creo en este estado tan bonito que tenemos Que los sueños se pueden cumplir Una de las cosas que yo creo Y lo creo fielmente cada mañana que me levanto Es que los sueños se pueden cumplir Las metas están ahí para cumplirse Y cada vez ir más alto Nosotros desde que nacimos Nacimos para luchar Entonces desde aquí no estamos hechos de eso Y nada, tenemos muchas personas Tanto en deportes, con cultura, con política Que son grandes, grandes componentes mexicanos No tanto nacional como internacionalmente Yo creo que hay que tomarnos de ayuda Agarrándonos de ellos y seguir adelante Porque se pueden hacer las cosas Se pueden soñar y se pueden cumplir sus sueños Actualmente estoy laburando y estoy entrenando aquí en la ciudad de Oaxaca Acabado de México, se llama Junior Olympic Muy contenta por eso Porque se crea que van a salir nuevos talentos Y que pueden dar el nombre de Oaxaca muy en alto Yo creo que es una de las cosas que también es suficiente Y que lo hago con mucho corazón Y aparte de estar entrenando, seguir al pie Yo planeo clasificar para el mundial que viene el año 2016 Que estoy muy contenta por eso Nada, me despido Y nada más les deseo muchísimo a todos ustedes Que sigan cumpliendo sus sueños Y que sigan haciendo que Oaxaca crezca Y que estemos muy orgullosos de nuestra Oaxaca Y que sigan cumpliendo sus sueños